No, yo no quiero ni pensarlo, mi bien No, yo no quiero ni soñarlo, mi bien No habrá en este mundo quien pueda comprender Lo que yo siento cuando no te puedo ver Siento que no escuchas ni siquiera mi canción Ella es testigo de toda mi pasión No hay en tu mirada ni un poquito de calor Que pueda traer consuelo al corazón No, no me abandones, no me dejes así Ya nada me importa si te pierdo yo a ti No habrá nunca un cielo abierto para mí Porque en esta vida mi alma yo ya la ofrecí Mi alma yo ya la... Siento que no escuchas ni siquiera mi canción Ella es testigo de toda mi pasión No hay en tu mirada ni un poquito de calor Que pueda traer consuelo al corazón No, no me abandones, no me dejes así Ya nada me importa si te pierdo yo a ti No habrá nunca un cielo abierto para mí Porque en esta vida mi alma yo ya la ofrecí Mi alma yo ya la ofrecí Mi alma yo ya la ofrecí Mi alma yo ya la... Mi alma yo ya la ofrecí No, no me abandones y no me dejes es así, más nada me importa si te siento yo a ti, no habrá nunca un cielo abierto para mí, porque en esta vida mi alma yo ya la ofrecí, mi alma yo ya la ofrecí, no habrá nunca un cielo abierto